D-D-D-D-Aguard Inc Venga, me diga, latina, primo, somos varios Aniquilamos track en los escenarios Soldados de la calle, músicos y guardios Todos los latinos en el barrio Para hacerse a la vida, todo para la esquina De Colombia, Cali, Medellín, Taobo, Hojas de Saobo Esencia Latina, Bogotá Latina Locos, dementes, musicales, comandamos siempre la zona Guerrero latino, devolvorecido, brita el latido Esencia Latina, camino, reloj, he sentido mi play Colombia, mi esencia, mi sangre, mi don Hacemos todos miles de genes Colón de más fuerte, tabobo, la cinti Relaj, que sigue de pie Y la raza suramericano, flow Empieza a conservar la fuerza, equilibra mi ser Trampo pa' la furia de dicho placer Si se maquina el flow de la esquina Esencia Latina, flow pa' la esquina De Colombia, Cali, Medellín, Taobo, Hojas de Saobo Esencia Latina, flow pa' la esquina Locos, dementes, musicales, comandamos siempre la zona This is from a dude, this is from a people ¿Cómo? Donde yo me quiero este chamaquito Cross the world Con los panas que se han ido Brujería, santería y perico En esta zona no te va a salvar Quédate a la bar ¿Cómo? Con sol, every night, de esquina, esquina lo que hay Cerro una, aquí, otra, que te voy a caro al carro La tablilla arregla Esta es la ley de la calle Nobody saw anything ¿Cómo? Mama, need a house, baby, need a shoes Time's on a guillotine heart Yo a la calle me voy a tirar Subele al bass Monkey Family Esencia Latina, flow pa' la esquina De Colombia, Cali, Medellín, Taobo, Hojas de Saobo Esencia Latina, flow pa' la esquina Locos, de mentes, musicales, comandamos siempre la zona The M.O.D.C., race in the street World ACI, the world is mine Welcome to the jungle, where niggas die And crumble, dance, pussy, pills Bonder, coach, niggas wanna talk, yo Chars by the top, rise by the top sign Gorillas, killas, hoes How my Colombia's wanna go, wanna go Esencia Latina, flow pa' la esquina De Colombia, Cali, Medellín, Taobo, Hojas de Saobo Esencia Latina, flow pa' la esquina Chilli, bamba, la chilli, bamba, la chilli, bamba, la Fuete del camino, mi cañón te dispara Realiza el chí, ahora te van a enseñar Fuete del camino, mi cañón te dispara Fácila Latina, represento a gang Me mandamos el beat pa' que te pongas bien Es el rastamando en el andén Y me encuentro aquí montando el desorden again Y mi zona represento a gang Cuando escucho el beat yo me siento good man Es el rastamando en el andén Y me encuentro aquí montando el desorden again Esencia Latina, flow pa' la esquina Llegaron los prismates que están locos de remate Tengo una manaba lista para hacer disparate Y una ráfaga de flow para aniquilarte La cumpla de los monos baja el tono te betono Si no estás listo pa'l combate Soy un coleto De Colombia a Cali Medellín Chirta, bobo, coja de esa boca Comercia Latina, flow pa' la esquina Locos de entes musicales Comandamos siempre la zona Comandamos con alarmales inévitables Si te opinablen tus que no pueden callarte Si hago algo comercial demoran en juzgarme Mas si hago algo de calle Personas dan las palmas cuando menos vale Sentan un laberinto del que nunca sale A mi la alternativa es una sola realidad Un punto arriba para no callar Si hago algo comercial demoran en juzgarme Ya no hay alternativas mas si hago de calle Y mirando hacia adelante nunca iré a parar Ya se apura uno mis pasos con la realidad La unidad se conciva con una historia Un buen fraseo El envidioso prende su alarma Que Dios muplique sus deseos Me quieren ver mal que rápido caiga Si hay un error yo aquí me salga Todo el chupo yo hago el hip hop Tu voy a repartir el chisme y la nalga No vistes problema soy un guerrero que lleva Dos años en esta cultura pa' mi tu basura de ardido no pega Imaginos make some noise Imaginos making money Tu dime el patrón que mis amigos me dicen el chino yoni Presencia latina flow pa' la esquina Esto es la calle papá Esto es la calle papá Esto es la calle papá Presencia latina flow pa' la esquina La melodía de las streets No hay censura decimos fuck the police No hay censura decimos que yo Esto es la calle que tengo que pagar